Música Hoy hemos querido venir de nuevo a las instalaciones del centro Tomás Pascual donde tenemos a nuestras espaldas uno de los cursos dentro de San Gabriel, la ciudad de la educación. Aquí se imparte desde robótica, domótica, audiovisuales, 3D, de todo un poco. Aquí tenemos a los de robótica y vamos a ver esa escuela de pequeños ingenieros. Música Música Y nos vamos con el primer alumno, con Sergio. Muy buenas. Hola. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Sí, nos hemos venido hasta el espacio interestelar, ¿hasta dónde estamos? Sí, eso, eso mismo. Pues he acertado, la primera que... Bueno, cuéntanos, ¿qué misión tienes tú? Yo tengo que hacer la de los astronautas, que es coger el astronauta del color negro, que es el que le he cogido. Y si cojo el otro, me quitarían puntos. Pero, ¿pero cómo? O sea, ¿tú mandas al robot para que coja al astronauta? Sí. A ver, yo quiero verlo otra vez. Es que soy un poco de repetir las cosas, Sergio. ¿Tú esto ya lo tienes programado? Sí. Sí. Ajá. Cuéntame, ¿por qué te apuntaste a este curso? Porque a mí me gustaban los legos y también me gustaba programar, entonces, pues... ¿Desde cuándo? Desde los siete años. Te gusta este muy lindo. Ajá. Bueno, a mí, por primera vez me lo regalaron en mi cumpleaños un Lego de los normales. Ajá. Y... ¿Y qué te parece este mundo de la robótica? ¿Es complicado? ¿Tú lo ves? ¿O lo ves fácil? Cuéntanos. Depende. ¿Pertende de qué? Depende, pues, por ejemplo, si tú quieres hacer una cosa compleja, como está haciendo Rubén, para coger a esos muñecos, los astronautas... ¿Pero esto no lo has hecho tú o lo has hecho Rubén? No, esto lo he hecho yo, pero como estaba haciendo ahí antes una cosa compleja, pues... Ajá. Lo quería hacer, pero como no es a ni a lo que estaba haciendo yo, con lo sencillo, pues... ¿Quieres hacer algo más complicado? Sí. Hay gente que se la complica y hay gente que va por lo fácil. Hay gente que dice, bueno, me voy a ir primero fácil y luego ya me la complico. Sí. Igual también te lo estoy complicando yo ahora, ¿no? No. Muy bien, así me gusta. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta que has hecho aquí de momento? Pues construir y hacer las maquitas y la programa. El otro día sí que estuvimos también con los más pequeños, o sea, más pequeños, me refiero a vosotros a otro curso, que nos enseñaban en el ordenador el programa, cómo lo programaban, ¿no? Imagino que vosotros también utilizáis el mismo. Sí. Si no, podemos acercarnos todo el ordenador que tú utilizas. Bueno, este es el programa donde tengo yo mis cosas. Ajá. Aquí están las diferentes opciones para hacer y luego esto es como si fuese un bucle, pero en verdadero y falso. Ajá. En su casa hizo una pieza por pieza, luego lo montaba y ya está. ¿Y así? Y así ya está el robot. ¿Y habéis hecho algo por vosotros mismos sin instrucciones de momento o eso más adelante se verá? Sí. ¿Sí? ¿Qué habéis hecho por vosotros? Pues un coche que teníamos antes de esto para hacer una carrera y que teníamos que coger, bueno, cogíamos, luego cogíamos unas piezas, los motores y eso que ya estaban hechos y después de eso, luego lo tenías que poner todo para que fuese y si iba, pues bien. Si no iba, pues a repetir. Claro, esto es así, como la vida misma, digo yo. Vamos, pero a ti tú estás encantado, ¿no? Sí. Con este curso. Sí. Bueno, pues nada, seguir disfrutando. Muy bien, Sergio, vamos a buscar a Rubén, que lo tenemos aquí, a ver cómo va, cómo va. Rubén, ¿qué tal? Bien. ¿Ya lo tienes apañado? Sí. A ver, cuéntame, ¿qué nos vas a enseñar? Cómo hacer el ejercicio del panel solar, que lo que tienes que hacer es activarle, que es decir, levantarle. Ajá, vamos a verlo igual porque, como yo siempre digo, una imagen vale más que mil palabras y yo, que no entiendo mucho de este mundo, Rubén, ya me perdonarás, pero estoy aprendiendo. Entonces, tú, ¿lo has programado para que…? Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Así, así de… esto parece que es facilísimo, pero lo suyo te habrá costado. Sí. Que giro para aquí, para allá y levantar y abrir el… Hay que entenderlo al principio y después ya, pues, te hace sencillo. ¿Y qué te parece a ti este mundo? Porque a mí me parece bastante complicado. Pues, a ver, tiene sus cosas fáciles y sus cosas difíciles. ¿Qué es lo más complicado para ti? Pues, no sé, algunas cosas de programar, pues sí, algunas sí que me parecen difíciles. ¿Qué es lo que más te gusta de todo? Pues, lo de construir. Construir, a ti construir, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿qué más te aporta para… tú qué crees para el futuro, para, no sé, quieres ser de mayor o no, si tiene algo que ver con este curso o simplemente…? O sea, el mundo de la informática. Igual simplemente te gustaba para pasar el rato porque te divertías y luego nunca se sabe, ¿no? Pero, vamos, tú por el mundo de la informática te tiras mucho, ¿no? Sí. Vale, Rubén, pues muchas gracias. Oye, yo he quedado impresionada con esta misión que tenías tú. ¿Estás trabajando en alguna otra cosa en otra misión? Sí. ¿Lo hacéis todas, todas? Cuéntame un poquito. Sí, tenemos que hacer todas… todos nosotros tenemos que hacer todas las misiones. Ajá. Y yo ahora lo estaba construyendo para hacer lo de los astronautas, que lo estaba haciendo… ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas eso? Pues todavía construyéndolo porque lo estoy haciendo muy complejo. O sea, que le estás dando un poquito más de vuelta. Ya nos lo contabas, el que nos adelantaba, que tú querías un poquito más de complejidad, ¿no? Sí. Bueno, Rubén, muchas gracias. Seguir trabajando así de bien. Me encanta ver a estos chavales, ¿eh? Que es que lo cuentan con una facilidad. Nos vamos con otra misión. A ver, ¿dónde tengo yo al de la siguiente misión? Que es que se va corriendo. Nos vamos con ella. Sí, no pasa. Sara. ¿Eres tú, Sara? Sí. Vale. Cuéntame, a ver, ¿qué estás haciendo, Sara? Estoy encontrando el programa para hacer mi misión. Muy bien. Vamos a empezar por el principio. El programa. ¿Para hacer la misión o para programarlo? No, para hacer la misión. Para hacer la misión. Sí. ¿Y es la que nos vas a mostrar? Sí. ¿Cuándo te va a costar más o menos? No sé. La tengo que encontrar porque se me ha descolocado todo. Se te ha descolocado. Vale, pues no te queremos descolocar. Sara, adelante para encontrar la misión. Y cuando la tengas nos avisas, ¿vale? Vale. Pues nada, Sara nos contará pues que la misión. Pero yo quiero que alguno más de estos chicos que van por aquí nos digan otra misión. A ver, ¿qué me falta para que me cuente la misión? Bueno, no os escaquéis. A ver, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes ninguna? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Se me han murrado todas. Vale, pues entonces, bien. Poco a poco tendrás que volver a empezar todo. Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se te ha murrado? A ver, cuéntame, porque también de esto se aprende, ¿eh? No lo sé. ¿O no? ¿No se aprende de esto? Sí, sí. Aunque me han dicho que a ti te tira más la música. No, que va. ¿Qué va? ¿No? ¿Me han engañado? ¿No te gusta más lo de ponerle música a todo esto? No. ¿Y quién me ha engañado entonces? No sé. Alguien me ha liado. Bueno, cuéntame entonces a ti qué te aporta este curso. Pues me he enseñado a programar con robots y a construir también. ¿Tú qué quieres? ¿Construir de mayor un robot a lo grande o no? ¿O no te ves ahí? Sí. ¿Sí? ¿Te gustaría construir un robot? ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Pues no sé, programarle. Oye, pero un robot programado así, un robot como nosotros, un robot grande, en plan persona, para que nos ayudara en el día a día o en plan no sé qué tipo de robot? Depende, ya se me ocurrirá. Sí. Poco a poco como te queda tiempo, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias. Y oye, no sé si decirte lo siento o no, porque igual te gusta volver a empezar todo desde cero, que es lo que te toca, ¿no? Sí. Pues nada, adelante. Muy bien. Oye, tenemos un último... Aquí lo tengo, aquí lo tengo, vente aquí. Lo tenemos aquí. Hola, ya te ha tocado. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Guillermo. Guillermo, cuéntame qué nos vas a enseñar tú. Pues... ¿Qué misión? El robot va a golpear esto, que va a salir disparado y va a dar aquí. A ver, mira, a ver, colócanoslo, Guillermo, porque si no, no... Ahí, vale. Y se abre. Vale, vale, vale. O sea, eso es lo que vas a tratar de que haga tu robot. ¿Tu robot qué has hecho tú? Que hace que sube y baja, y al bajar le da un golpe con una bola de acero. ¿Esto lo has hecho tú? ¿O te ha dado instrucciones el profe? Cuéntame. Esto lo he hecho yo, pero el robot nos las ha dado las instrucciones, Jesús. Y, bueno, a ver cómo... ¿Ya lo tienes programado o no? Eh, sí. ¿Y va a salir a la primera? Y si no, no pasa nada, eh, Guillermo. Debería. La marca ha pasado. ¿Qué nos ha fallado? Es que he sido yo, eh. He sido yo el agafe porque... Me da a mí que no... Ah, me va ahí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto te ha costado hacer esto? Pues, esta es la más fácil, muy poco. ¿Cuánto es muy poco? A ver, yo en tiempo no controlo. Pues cinco minutos, porque... Bueno, en construir un poco más, pero en programar... Es decir, pues si haces esto en cinco minutos, igual en tres meses tienes aquí una... Una remesa de robots aquí... Pues media hora o más. Ah, bueno. ¿Y por qué te gusta a ti este mundo? Cuéntame, ¿qué te llamó a ti la atención para venir hasta aquí? Pues mi primo me dijo que se iba a apuntar a robótica y me dijo mi madre que si quería probar y yo la dejé que vale y me apunté y me ha gustado. ¿Animarías a más chavales jóvenes para que se apunten? Sí. ¿Sí? Sí. Van a pasar bien, ¿no? Sí, sí. Muy bien, María. Gracias, Guillermo. Vamos a dar un poquito de tiempo a Sara, que la tenemos ahí, no la vamos a presionar y vamos a ver esa última misión que nos tiene que mostrar. Y vamos a hacer historia, porque vamos a desatascar, no me salía a mí, Sara. ¿Quién se nos ha quedado ahí enganchado? A ver. El robot. El robot. ¿Y cuál es la misión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desatascarlo, sacarlo de la rampa. Pero la misión es que quede en… En Marte. En Marte. No nos vale que en el espacio, ni en la rampa, ni nada. O sea, tenemos… O sea, tú tienes, yo no, porque no tengo ni idea. O sea, aquí tú, robot, que lo has programado tú, que lo has fabricado tú, lo tienes que desatascar. Sí. Yo confío en ti. Adelante, Sara. Vale. Dale. Nos falta la música, porque la música sería un puntazo. Sí, misión conseguida, ¿eh? Está ahí perfectamente. Bueno, yo creo que sí, doy del visto bueno, el profesor ya lo dirá, pero yo lo veo, yo lo veo al 100%. Sí, ¿no? Nos dice que sí. Bueno, Sara, cuéntanos, ahora ya por fin sin estrés. Sí. Porque, bueno, tan joven no creo que tengas estrés, y si lo tienes, quítatelo ya encima, ¿eh? Ay, ¿cómo es esto de trabajar aquí con tantas piezas, programando motores? A mí me gusta programar, pero construir lo odio. Ah, o sea, que tú eres más de programar. Sí. O sea, de la misióncita de que hay que hacer esto, de que funcione para adelante, para atrás, giro, vuelta, 360, todas esas cositas, ¿no? Pero para fabricar… Construcción es otro. Sí, construcción es otro. Pero bueno, lo tengo para hacerlo aquí todo. Ya. Bueno, pero una cosa más y otra cosa menos. Y cuéntame, ¿qué más cosas has dicho tú? Porque son misiones que vais haciendo todos un poquito, ¿no? Sí, por ejemplo, el anterior hicimos, pues, coger ladrillos y posarlos a su color. ¿Qué es lo que más te ha gustado de momento? Igual ese tablero. ¿Ese tablero? Sí. ¿Los tableros también los montáis vosotros? ¿Con el profe, no? Sí. ¿Lo elegís un poquito también la OS? No, el gel. Ajá, de momento. Sí. Pues igual algún día os deja también sugerencias, ¿no será? Sí. ¿Qué les dirías a la gente joven que nos está viendo para que se apunten a este curso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues les diría que es muy chulo y que aprenden muchas cosas. Por ejemplo, si les gusta programar, como John, pues esto también es bueno para ellos. Y si les gusta construir, también aprendes mucho a construir. A ti me conoces gente nueva y si fallas no pasa nada porque lo vuelves a programar y a insistir y cambias un número para arriba o para abajo, ¿no? Sí. Y si no, los compañeros ya habéis visto también cómo te he llevado una mano. Sí. Sara, muchas gracias, ¿vale? Gracias. Bueno, pues ya lo han visto desde aquí, desde el centro Tomás Pascual, San Gabriel de Ciudad de la Educación, un curso más adelante, robótica. Los chavales se lo pasan. Chavo. ¡Gracias! A poco mía antes si tu siempre más despierta en las cuadras. Señoras y señores.